Aquí tienes una casa para la renta, puedes llamar a Denise Marie Rivera Cruz. El teléfono de Denise es el 713-845-8433. 713-845-8433. Esta casa está localizada en Juana Díaz, cerca de la autopista, a dos minutos de la autopista. Está disponible para la gente ahora mismo, tiene tres cuartos, un baño, un patio enorme, una calle privada, tiene facilidades a canchas, a supermercados, al shopping, a banadía, al centro de Puebla de Banadías a cinco minutos. O sea, muy buena, muy buena casa, una casa relativamente nueva y cuestión de que llames para que te cualifiques y puedas adquirir la casa. Llama a Denise Marie Rivera Cruz al teléfono. 713-845-8433.